El Río Vidal ¡Vamos a otro rato que viene de hoy! Vamos a empezar por aquí Venga por ahí los primeros rachos Y uno más por ahí viene los primeros rachos por allí Y el cielo se lleva a todo ¡Muema! Y el Río Vidal ¡Muema! Y el Río Vidal El Río Vidal ¡Muema! ¡Vamos! Y el Río Vidal Pobre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!